Hola que tal amigos de YouTube, nuevamente bienvenidos a mi canal, yo soy Edelberto Mejía Díaz Hoy vamos a solucionar un pequeño problema en Excel Al momento de guardar el archivo nos sale este mensaje Tenga cuidado, es posible que algunas partes de su documento incluyan información personal que el inspector de documentos no puede quitar Ok, vamos a solucionarlo rápidamente Archivo, Opciones, Centros de confianza, Configuración, Opciones de privacidad Y acá desactivamos, quitar información personal de las propiedades del archivo al guardarlo Aceptar Genial, ahora si le vamos a dar a guardar Y ya no aparece el mensaje Asunto arreglado, de forma práctica y sencilla Aquí a través de tu canal, Superación Internacional No olvides suscribirte y compartir este interesante video Gracias, hasta la próxima